Esa no es la ventajera pelea. ¿Qué oírlo? ¿Cuál es el ser? Necesitamos una distracción, algo enorme. Yo puedo hacer algo grande, pero no puedo sostenerlo mucho tiempo. A mi señal, corran como locos. Y si me parto por la mitad, no vuelvas. ¿Se partirá por la mitad? Scott, ¿sabes lo que haces? Luego todo el tiempo. Bueno, una vez en un laboratorio. Luego me desmayé. Soy el jefe, soy el jefe, soy el jefe, soy el jefe. ¡Soy el jefe! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Esa es la señal. Así se hace, chiquitín. Devuélveme a mi Wauri. ¡Lo tengo! A ver, alguien de nuestro lado que esconda una extraordinaria y fantástica habilidad que quiera revelar, se aceptan sugerencias. Si quieres llegar a ellos, tendrás que pasar sobre mí. ¡Oh! No me he presentado. No me he presentado. ¡No me he presentado. Toc black. Así. No me he formedo. ¡Centro. Es. ¡Lájate! 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 ¡Esto voló dentro de mí! ¡Lájate! 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 ¡No amigos! ¿Habes esa película antigua? ¿El inferio contraataca? ¿Qué cosa? ¿Toni cuánto sangre tiene peligro? No lo sé, no le hice la prueba de cancón, ¿ok? ¡Recuerda la parte! ¡El que son en el planeta nevado! ¡Con esas máquinas finales! Tal vez el niño tiene razón. ¡Al cielo! ¡Al cielo, Tony! ¡Cuánto bruto! ¡No! 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 ¡No!